Son trece días lo que ha tenido. ¿Trece días? ¿Ensayando cuánto tiempo al día, Ángel? Que te vas a caer aquí. ¿Cuántas horas habéis ensayado al día en eso? Tres horas, tres horas y media diarias. Menudo maratón, ¿no, Miguel? No, estamos acostumbrados y estamos todo el mundo medio ronco. Cuidadito, presentación, los cargadores. ¡Que ya viene la confratía! ¡Que ya viene la confratía! ¿Por ahí viene? ¿Por ahí? ¡Vámonos, Juané! ¡Vámonos, Juané! Y poquito a poquito, pues nos vamos metiendo. Tengo toda la hechuga, de grito, de sentimiento. En mi vida yo nunca he creído la iglesia. Ahora con este niño tengo penitencia. Ahora viene por aquí, ya veo yo la cruz de guía. Acorrió la trompeta, ahora ya se viene a rimar. Aparece el penitencia por todos lados, y que tiene trapilotes colorados. Y hasta aquí la borriquina no me queda nada con el niño. Que el que queda aquí no se baja, hasta que pase resucitado. Que parece que vendefuito, que parece que vendefuito. No me queda nada con el niño, no me queda nada con el niño. No me queda nada con el niño, y así sucesivamente. ¡Vendefuito! 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 Que le gusta un tambor, le gusta una historia. Y te encuentra con la muña. Y le contras la historia de la borriquita, porque después tiene la espalda de esto, porque saca de la borriquita. Y original, que muy original. Es muy original. Antes de verlos en escena estábamos recordando Chirigotas que han quedado en la red. Exactamente. Ahí está. La de Bocu, la de Bocu, que la hizo la fan de los santos. La gente de penitencia, pero la gente que va de una procesión no... Y todo el público con la boca, con el espalda de abajo, para que no caigan en la trama. La tentación de cantar. ¡Uy! Hay que tener cuidado que... Y el del peaje de la autopista, que ha hecho la Bocu. Pero vamos, la idea me parece genial, ¿eh? Sí. Y Eduardo Paola ahí. ¡Quién es! ¡O vámonos con él! A mi mujer la encontré, día con un tal Arturo. Arturo allí parecía un martín de parcela bebiendo en un puro. Entonces me fui de casa, y hecha lo suyo. Sentí de pronto un dolor, aquí en lo alto del pecho. No hay un infarto que no, son raíces de los muertos. A pesar de mi dolor, después de todo lo vivido, por mi cabeza no pasa, hacele daño a mis hijos. No como el mierda de tío, que quemó a su voz chiquillo. Y le contaba a la madre, paseando por el parque, que lo había perdido. No tenía solo seis, dos, elito, solo dos, que Dios los tenga con él y los cuide con amor. Y para el padre tengo yo la solución, que se dejen de pamplinas, para que llevarlo a prisión, para que se no taparen. En un cuarto lo encerraba con la foto de sus hijos, y tan solo un momentito. Y el niño que participa aquí del repertorio también, que se mueve, que antes tocaba la trompeta. Yo no sé cómo lo habrán hecho. La idea es súper original. Y ahora en los pasacalles. Y el principio de paso doble también. Ahí está, y el paso doble con el tema de... Y la organización de los figurantes, vamos, me parece despejable. Los ensayos con tanta gente se habrán sido complicados. Chiricotas de Sevilla, por eso decía yo lo del peaje, vamos. Pero una buena fórmula para que venga toda la familia y lo vea la actuación en primera fila, vamos. Estas gente no han tenido problemas para la entrada. Que ustedes no tienen entrada, no preocuparse. Primera fila para ustedes. Desde que me separé. Llevo una vida de single, con los colegas en mi casa, con redes sociales, buscándome un ring. Mi casa es una leonera, llena de pringues. El otro día encontré una pelusa fregando. Fui a mea y me gritó, no me pise el cuarto baño. Y es que cuando me marché por la maldita mudanza, solo uno de mis colegas vino a partirse la espalda. El mismo que cuando juego, me acuerdo con su parienta, me dejaron un cuartito, para mí, para mis niños, y un plato siempre en la mesa. Te doy gracias desde aquí, por tenerte junto a mí, como siempre hiciste tú. Hoy lo doy todo por mí, que tú solo somos amigos de barril. Como te debo unas cuantas, te dedico a esta canción, que me corre por la sangre. No me importan los problemas, ni la crisis, ni la guerra, mientras que tú no me partes. Porque mi amigo es mi padre, hay cuando quiero a mi padre. Hay que dar esa letra y por aclarar también que el chiste no ha calado mucho del principio de los pasodobles, que es un jugador del Levante. Y con E, con E. Y el Yu Yu Issa, que tenía un hermano de Semana Santa que era Arcielo con E. El explotazo. Vamos, ya creo que sí, sabrán. Ha salido tres veces. Ya sí, ha salido tres veces. Pero es que no es tampoco el jugador más... Más conocido que haya. Más conocido del mundo. Para una con E. Aclarado queda, por si en casa se habían quedado como yo, a cuadritos, porque yo a con E no tenía mucha. Hay una bestia de mantilla y todo, viene preparada de... Esto, hombre... No ha trabajado, está, ha trabajado. Hombre, a mí me ha quedado yo, me queda la duda de cómo mueven el muñeco y cómo me ha tocado la trompeta en la presentación. Mi novia era gadinana, y para la cama me disfrazaba. Ella se vestía como piloto. A mí me tocaba ser azafata. Niño, ¿qué estoy hablando? De coala, de chimpirón, de rana, de fari. Una pecho de su biela y ella salió del carri. Al final de la gana, ya la tuve que dejar, no aguantaba ese calvario. Y en vez de enfadarse, ella se enfadó el del millonario. En la esquina hay una muchacha, que está más fuerte que la tele de mi abuela. Y me ha guiñado el ojo, me ha dicho, vamos un rato. Pero estando con mi niño, yo paso. Yo paso. Yo paso. Yo soy tela de pelota. Y llevo regalo a los jamerinos. Al ferrela, un queso doblea. Y me ha dado una carita más de vino. Niño, ¿qué estoy hablando? Luego vi a Anita Candon antes de hacer voces. Le di un salsichón y dijo, pa' la mesita de noche. Al final de la gana, y a lo que también le di. Y se fue pa' buscar la boli. Porque le di una latita de la navaja de Noli. En la esquina hay una muchacha, que está más fuerte que la tele de mi abuela. Y me ha guiñado el ojo, me ha dicho, vamos un rato. Pero estando con mi niño, yo paso. No puedo. Yo paso. Yo paso. Gracias. Muy buen recurso el del muñeco. Es una especie, como si fuera mentrilo o cono, pero lo tienen arriba. La prieta al pie izquierdo, creo que es ese niño como que toca. Eso está sembrado, pero está sembrado eso. La tecnología, esto. Yo, a mí, con lo que soy con los muñecos, yo ese tipo no lo podía guardar en mi casa. Porque las caras de esos muñecos lo pongo aquí. Eso te iba a decir. Y yo no voy a beber agua a la cocina. Ya sabe el requisito que pasa por el lado. Es que recuerda un poco al muñeco diabólico, ¿no? Claro, pero. Lo que es raro es que el puntadura tenía un niño negro. Y estando por ahí con esos pechosos. Puede que lo lleven en el popurrí. No lo descarte. No lo descarte, desde luego. Chirigotas es de Sevilla, una provincia que nos está dejando muchas agrupaciones en este año de concurso. Y de mucha calidad. Ojito, ojito, que viene... Sí, que a la vez vienen más y a algunas un nivel bastante... Es que hay muchas fiebres del carnaval en la provincia de Sevilla, ¿eh? Oye, cuarteto de Sevilla no habría nunca, ¿no? Sí, vino uno que se murió el chaval, el vino que hicieron... Incluso pasó a un año a semifinal, Vaya Cruz, que iban de crucificado, y otro año que iban de... Evidente, que se subía uno al gallinero, otro... Este va a servir más que tú, ¿eh? No me acuerdo del nombre. Ya lo único que falta hace más guapo, eso es más complicado. Este tío es un fascinazo. ¡Tela! Nunca me hace caso. ¡Tela! Juan de Quinsaña. ¡Charló! ¡Charló! No se aprende ni una letra. ¡Tela! También de papeleta. ¡Tela! La vida siempre me dejó del carnaval. ¡Charló, charló! Mucha gente me pregunta, si esto no te gusta, ¿a qué vienes tú a cantar? Yo canto como el mejor, hace poco fui a la voz. Y aquí quien se dio la vuelta fue la gente que había ido como público al prado. Todos los días, mi niña Cucu, con mi niña Cucu, la semana salta con mi niña Cucu, con mi niña Cucu. Toda la semana viendo paso con reguita, no pido la cigarrera, verá el culo, se pita la piedad. Con mi niña Cucu, con mi niña Cucu. Con los domingos de rajo, yo salgo con mis chiquillos, primero paro en la gloria, va a comprarle el bocadillo. Cuidao que vamos a entrar, niña Cállate, si quieres con el quiso. La gloria vende los padres, según como sea usted. Que si usted es del norte, a llegar. Que si usted es del sur, andaluza. Que si usted es de filaña, bobollo. Que si está muy buena, bollete. Que si usted trabaja, bobico. Que trabaja poco, bojito. Que si usted es borracho, bobarra. Y los pelarizamientos no tienen viena ni manolete. Con los pocos que trabajan, a ellos les gustan más los paletes. Por cierto, compadre, ¿sabéis fijaos que todos los niños son igualitos a los padres? Esa niña tiene bigote. Igual que el padre. Y este niño mucha cabeza. Igual que el padre. Esa niña está muy gordita. Igual que el padre. ¿Y el morenito a qué? Igual que el padre. Igual que el padre. Este niño y esta niña, fijaos. No paran de tonpear. No paran de tonpear. Papá, mamá, y yo, guapa. Y que queremos después. Si tu suegra me invita un cervezón, nos veremos con él. Con él, que contigo ahora no es. Con él, a él, compadre. Y a tu niña, que deje. A mi niño, una vez. Que me está dando con todo mi luce. Y me va a sacar la nuez. ¿Qué tan pedo al niño cuando va a pasar? Un paso sin banda detrás. La letra y silencio y a él le da igual. El perro y se pone a gozar. Un poco porque a mí me gusta tocar. A ti lo que te gusta es tocar los huevos a la hermandad. Llévatelo con... Digo que a ti me está volviendo lujo. Mi niño que no tiene fin. No sé a quién voy a recurrir. Pa' que me ayude un poco. Moreno. Y al tener que llamar a la Torquí Moreno. ¡Tengo llamadas! Pa' que alguien me ayude, que yo no puedo. Además, el chiquillo, familia suya, que sí. Moreno, Moreno, Moreno. Cuando vamos a una fiesta. Mi niño con la trompeta. Me ve a la oreja sorda. Y pienso como lo que voy a pelear. Si paso por una puerta. Quizá vamos en el marco. Ya no suene la trompeta. Y así pueda disfrutar. Y al pasar por una puerta en mi casa ahí. Y cuando paso otra puerta en mi casa ahí. ¿De qué forma yo consigo que el niño se dé? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, niño. Antonio Martín en bambalina. ¡Uy! ¡Ay, qué brazo va! ¡Sabao! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niña? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un cosco? ¿Quién ha sido? ¿Este? ¿Este? ¿El marco de la puerta? ¡Malo, malo, malo! No se le pega el niño en la cabeza. ¡Vámonos, que yo lo recibí, eh! Los cargadores van de recogida. Después de cumplir la carrera oficial. Me voy pa' casa con mi niño. Antes voy a comprar una pizza. La mía de pepperoni. La mía de violata. Estos días con mi niño. Me recuerda carnaval. Que si más quiero que acabe. Más quiero volver a empezar. Los estudios de carnaval. Encontraré. O yo qué sé. Yo tan solamente entiendo. Marta eléctrica y voltare. Que no hay más comparaciones. El salto de carnaval. Ya que se todo con un cariño. Y con los suyos disfrutar. Los estudios de carnaval. Encontraré. Yo tan solamente entiendo. Mantaré. Explicar y voltare. Que no hay más comparaciones. Entre el salto de carnaval. Que hace todo con un cariño. Con los suyos disfrutar. Y permite que te digan. Ahora que estamos solitos aquí los dos. Cuando llega carnaval. No me pesa mi chiquillo. Viendo en la calle cantar. A su doble y esprimillo. Ya no me acuerdo de nada. Vuelve loco a mi cabeza. Vuelve loco a mi cabeza. Es venir desde Sevilla. A dejarte mi coprilla. A los lados. A los lados. Vuelve loco a mi cabeza. Vuelve loco a mi cabeza. Muy bien. Mi encanta, me encanta. Ahí viene. Ahí viene. Eso a mí nunca me prestará, eso a mí nunca me prestará. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!